Mis amores de Belén, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo están de ahí aquí? Como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, pullando el burro. Sí, señores, pullando el burro por la vida y echando pa'lante siempre. Desde la informalidad de mi cocina, desde mi sencilla cocina, les traigo hoy una recetita que también me encanta. Porque yo soy una aliada de los batidos naturales que me ayudan a combatir ese montón de malestares a los que estamos expuestos. Y también me ayudan a quemar la grasita, ¿ok? Son buenos, bonitos y baratos, como les digo yo. Entonces, vénganse para acá que ahí les voy a mostrar los ingredientes, ¿ok? Vénganse, vénganse. Deberén, vean los ingredientes qué facilitos que están. Vamos a usar 10 hojitas de espinaca. ¿Ok? Vamos a usar una zanahoria grande. Si es para una sola persona pueden usar una pequeña. Yo voy a hacer para mí y para mi esposo. Vamos a usar una manzana. Grande, grande, grande. Yo siempre potencializo y me hago aliada de las semillitas porque nos ayudan en todos esos procesos de mejorar nuestra salud. Entonces, en este caso voy a usar una de mis consentidas, semillas de linaza, ¿ok? Y vamos a usar dos vasitos de agua. Yo voy a usar dos porque voy a preparar para mí y para mi esposo. Entonces, vámonos a preparar este rico jugo. Bueno, mis amores, ya aquí lista. Ya voy a empezar a agregar los ingredientes y vamos a licuar. Entonces, agregamos las espinacas, la zanahoria. Ven que bien la manzana. Tranquilos, tengo las manos limpias, chicos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ok? No te estresen por eso. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, vamos, agregamos todos nuestros ingredientes. Este jugo no necesita absolutamente nada de endulzante. De ningún tipo. Queda dulcecito. ¿Ok? Bueno, entonces ahí colocamos ya nuestros ingredientes. Ok, vamos a colocar el agua. Recuerden que yo estoy usando dos vasitos de agua porque voy a colocar dos cucharaditas, no requetellenas, vean, dos cucharaditas de linaza, así, de semillitas de linaza. Ustedes saben todas las propiedades de las semillas de linaza. De todos modos, en mis videos de cocina, siempre en la cajita de información, aquí abajo del video, está toda la información de los beneficios de los ingredientes. Entonces vamos a licuar. Listo, mis amores, están mis ingredientes bien licuaditos. Y yo aquí les voy a mostrar cómo me sirvo un vasito. ¿Cómo vamos a tomar este juguito? Siempre lo recomiendo en ayunas, ok. En ayunas y después desayunamos. Aunque esto es un jugo tan completo, tan saludable, que nos sirve también de desayuno. Les cuento que este jugo nos sirve para desintoxicar y purificar también nuestro organismo o nuestro cuerpo. Pues, cuando lo ingerimos, ayudamos a tratar problemas de sobrepeso, de problemas de la piel, desórdenes intestinales, y también nos ayuda a expulsar parásitos que tal, súper bueno. Además de combatir también la anemia y el estreñimiento. De igual manera, este juguito nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, imagínense todas las propiedades que tenemos en este jugo. Los invito a que lo prueben. ¿Cómo lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar en ayunas. Al menos 15 días en ayunas. Descansamos una semana y volvemos a tomarlo. Con este delicioso juguito los dejo. Se despide de él. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios, de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. A disfrutar de mi jugo. ¡Chau!